para que estés sana, para que estés fuerte y sean bienvenidos en este momento miren, yo quiero hablarles un poquito antes de que comience el programa de radio que está emitido en el 96.1 de tu FM también está emitido en el 920 de amplitud modulada en el 920 de amplitud modulada de 11.5 a... no, a ver de 12.05 a 12.15 de la tarde así que pueden marcarnos al 248-8893 y miren, quiero que conozcan algo acerca del ginseng tenemos un producto que se llama Super Ginseng marca Doctor Antonio Chávez tiene mi fotografía, tiene mi nombre tiene mi fotografía, tiene mi nombre bueno, este producto llamado Super Ginseng yo le digo así porque bueno, vamos porque el contenido es de ginseng panax ginseng americano y ginseng siberiano es decir, un ginseng se da en América América del Norte, en la 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 Norte, en el ginseng siberiano es el Euterococcus, así se llama, este es de Siberia y el otro es el ginseng panax, que es originario de Corea y de la China miren, este Super Ginseng nosotros lo ocupamos mucho porque es un adaptógeno que significa ser adaptógeno, si tienes la presión alta y tomas este ginseng se te va a controlar o sea, van a disminuir a niveles normales a tu presión alta bueno, si tu tienes diabetes y el azúcar está muy alta, va a disminuir los niveles de glucosa pero también asimismo, si tu padeces de hipoglucemia o azúcar muy baja al tomar ginseng se te va a subir un poquito el azúcar pero no, o sea, no te vas a volver al diabético, sino más bien se te va a hervar a niveles normales también controla mucho los resfriados, es la mejor medicina para los resfriados la gripe, los problemas de herpes simple, herpes labial, herpes genital estimula la mente, la actividad cognitiva incrementa la sensación de estar bien es decir, tu te vas a sentir muy bien o vas a tener bienestar ahora, si tu eres deportista, el Super Ginseng te ayuda mucho porque aumenta el desempeño deportivo, aumenta la fuerza, aumenta el aguante y la resistencia si tu tienes disfunción eréctil, toma Super Ginseng ¿cuánto es lo ideal? miren, esto viene en unas cápsulas de 1250 miligramos lo ideal es tomarse una a las 11 del día o a las 10 de la mañana y otra a las 4 o 5 de la tarde debe de ser con el estómago vacío ahora, mi producto Super Ginseng tiene 200 cápsulas y por lo tanto, el tratamiento te va a durar 3 meses durante 3 meses vas a estar tomando mi producto Super Ginseng te digo en donde Boulevard Norte, cerca de la Falluca entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro Boulevard Norte, cerca de la Falluca entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro mi teléfono Lada Nacional, 01-22-22-48-88-93 01-22-22-48-88-93 compre el Super Ginseng 400 pesos te lo puede enviar hasta tu casa miren, esto se los puede enviar hasta si tú vives en Sinaloa te lo mando a Sinaloa si vives en Yucatán te lo mando hasta Yucatán si vives en los Estados Unidos pues hasta allá es bien fácil lo único que vas a hacer es contactarme de la siguiente manera mía si tú vives en México vas a contactarme a través de mi celular más 52-22-28-42-30-83 22-28-42-30-83 esto es para la Unión Americana y México Unión Americana y México solo que en Estados Unidos le ponen el más 52 y ya podemos enviarte en los productos hasta la Unión Americana y te invito a que escuches en 4 minutos mi programa de radio medicina naturista a mi estilo doctor Antonio Chávez en el 920 de amplitud modulada y también en el 96.1 de frecuencia modulada yo transmito de lunes a viernes de 12.05 a 12.15 de la tarde con muchas promociones el día de hoy y todos los sábados tengo una hora de medicina naturista de 12 a 1 de la tarde y esta estación de radio se escucha en el estado de Puebla y en el estado de Tlaxcala voy a hacer una pausa para regresar con ustedes en Facebook y en el segundo video de YouTube y transmitiendo en vivo en el 920 de amplitud modulada hacemos una pausa gracias por ver el video de la tarde